¡Risita! ¡Eh! ¡Ven con la paellera! ¡Venga! ¡Que la jude la tarde! ¡Ya están aquí! ¡Mira el bañador! ¡La chancla! ¡Tómate nada porque no me he ido aquí por nada poniendo la chancla! ¡Mira el bañador! ¡Venga la playa! ¡Ya subió la marea! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí me ha ido en el mar y con una paella! ¡Eso! 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 ¡Sus! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Sue un lloco en el baño! ¡En el baño y me la p***! ¡En el consinero! ¡No vean! ¡Ah, para Sevilla! ¡Me, me, me! Y al último de cuando ya salió la vía entre reglas, ¡estáme llorando! ¡Suscríbete al canal!